Bienvenidos de vuelta a Panorama y tal como anunciamos en los próximos días estaría por resolverse en el tribunal de Indecopy un asunto que es sumamente serio. En medio de todas estas apelaciones y demandas lo que está en juego es el control de la planta metalúrgica, el control de la administración de la planta metalúrgica más importante de Latinoamérica. Estamos hablando de la empresa Doerran, más conocida como La Oroya, de cuya producción depende de toda una ciudad con sus 50.000 habitantes. El señor Juan Carlos Huigua es el director gerente de Doerran Perú. Señor Huigua, buenas noches, bienvenido a Panorama. El tema es que está sumamente conflictivo, si puede llamarse, incluso durante estos días hemos podido ser testigos de la cantidad de avisos que se han estado publicando en los diarios, tanto de la empresa Cormin, que es también una de las que reclama las acreencias en nombre de otras empresas, y la de ustedes. ¿Tan difíciles ponerse de acuerdo? Bueno, muchas gracias en primer lugar, Roxana y Augusto, por esta oportunidad de decir la verdad y que el país conozca. Creo que el tema de Doerran Perú es un tema complejo, pero también de solución muy simple. Lo que ha pasado es que nuestra empresa, desde el primer día que llegó a crisis, por razones ya explicadas a nivel nacional, donde no tuvimos el soporte del gobierno para poder regularizar el tema del PAMA que nos exigían los bancos, desde el primer día siempre hubo la intención de llevarnos a Indecopi, pero no pudieron porque sabían que la deuda vinculada al accionista principal haría que se controle la Junta. Entonces, ese tema ha hecho que el gobierno de Alan García emita hasta inclusive decretos de urgencia para restringir los derechos y no procedió. Parece que también ocurrió lo mismo con un canal de televisión nacional. También se quiso buscar alternativas de cambiar la administración y una serie de cosas. Ese punto, Rosana y Augusto, no ha cambiado hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Hoy estamos en Indecopi y lo mismo. También quieren nuevamente que el gobierno... Ahora, hay que precisar algo sobre este acreedor que es... O sea, Doerran Perú es la empresa que está siendo ahorita investigada y procesada por Indecopi. Pero la principal acreedor sería Doerran Caimán, ¿no? Es una empresa que todos son ambas del grupo Renko. Es decir, ¿cómo puede ser juez y parte? Eso es lo que no termina de convencer. Bueno, lo que pasa es que, Augusto, en una empresa deudas son deudas. Nosotros tenemos deudas reconocidas ya por Indecopi. Usted hizo una triangulación por ahí, se perdió el triángulo de las verduras y llegó finalmente ahí a una cuenta en Gran Caimán y terminó siendo la cuenta de una empresa vinculada también a un grupo Renko. Es decir, ellos son los principales acreedores de su propia liquidación. No, eso no es cierto, Augusto. Lo que ha pasado es que en el proceso de privatización, como hemos anunciado en un aviso, se dieron incentivos. La empresa pagó, o sea, el accionista principal al Estado peruano, 721 millones de dólares y todo el resto ha sido de acuerdo al espíritu de este proceso de privatización. Porque, como ustedes saben, Centro Min no se pudo privatizar. Toda la empresa, las 7 minas, las centrales, la Oroya, todo, tenían un precio base de 250 millones. Y nadie quiso llevar por los problemas ambientales y otros problemas sociales. Y también laborales. Pero cuando se privatiza por partes, el gobierno decide vender la Oroya, que era una unidad muy poco atractiva por los pasivos ambientales de 1922. Entonces, dio facilidades. Que se pagara y luego que se invirtiera en el PAMA y como también en mejoras operativas. Y todo eso se ha cumplido, Augusto, al 100%. Todo es legal y formal. Eso sí quiero decir. ¿Por qué hay tantas acusaciones en distintos rubros de incumplimientos de pago, por un lado, pero principalmente en el tema del PAMA, en todo lo que son estas mejoras ambientales, justamente? Se dice siempre que de las 9 compromisos, 8 ya se habían avanzado. Pero, ¿por qué hasta ahora no se logra concretar plazos definidos sobre los cuales ya sea todo inamovible? Es buena pregunta, Roxana. Lo que pasa es que técnicamente el tema de la Oroya requería de 5 años, lo cual no fue dado. Fue impuesto antitécnicamente con 2 años. La primera vez fueron 10, ¿no es cierto? Fueron 10, pero ¿qué es lo que pasa? Era para lograr límites máximos permisibles. Nada más. Que son de emisiones o descargas. Y que eso no era suficiente para un verdadero control ambiental. Al revisarse los proyectos nos encontramos que había que traer tecnología mucho mejor, tecnología francesa, alemana, americana y otras, e invertir más, no 107 millones, sino 312 millones que podríamos invertir 3 veces. Y no es suficiente. Todavía nos falta un monto importante para casi 500 millones de dólares. Entonces, acá hay un problema. Se han cambiado también las exigencias por parte del gobierno. Ya no solamente el límite máximo permisible, sino que se haga también estándares internacionales. Te doy un solo ejemplo nada más para que el pueblo de Perú conozca. El PAMA de tratar las aguas que no afecten el mantaro costaba 2 millones y medio. Nos ha llegado a costar 39 millones de dólares para que se den cuenta. Es así. Todos los proyectos han costado muchas 14, 15 veces más. Esa es la realidad. Entonces, nosotros le hemos planteado al gobierno que necesitábamos un tiempo adicional y jamás se nos ha atendido. Más bien, todos dicen que hemos tenido 5 o 6 extensiones. Eso no es cierto. Quiero decirles al país entero que Dorran Perú solo tuvo una extensión, nada más, y la segunda que fue dada por el Congreso, que jamás tampoco se hizo, porque el Ejecutivo también lo tragó. Ahora, vamos, por ejemplo, al tema de los trabajadores, que es lo que más interesa. Se esperaba que en algún momento, porque ya había ese compromiso, la planta nuevamente entrara en funcionamiento. El plazo llegó el 27 de julio, y no pasó nada. ¿Qué debe esperar el pueblo también de La Oroya? ¿En qué momento se puede dar reinicio? ¿Cómo va a afectar el fallo de este Dindicopi al respecto? Pensando además en la población, al margen de los accionistas. Bueno, yo creo que realmente es lamentable que esto esté pasando en el país, donde tenemos que exportar y regalar recursos naturales, no da valor agregado, no da trabajo. Inclusive en estos momentos puedo asegurarte de que en nuestro puerto de Callao hay cantidad bastante elevada de concentrados que pueden superar el billón de dólares, y no es posible arrancar las operaciones. Como Doran Perú, que iba a decirles al pueblo peruano, tenemos un plan de reestructuración con montos muy importantes. Financiado completamente. Está financiado totalmente con el accionista principal, el grupo Renko, y también un socio estratégico como Glencore, y también tenemos a preacuerdos con proveedores proactivos. Y también vamos a incluir al 100% los trabajadores, y también se les va a reconocer todos sus beneficios y al 100%. Entonces... Ustedes han siguen pagando igual la planilla, ¿no? Nosotros hemos venido pagando... Doran Perú, y sobre todo por iniciativa del accionista principal, hemos decidido pagar 5 millones de dólares para sostener esta crisis, ya hemos gastado 150 millones de dólares, y seguimos apostando por ese reinicio que el pueblo de Doran Perú no debe sufrir más incertidumbres, ¿no? Bien, señor Duda, ya para concluir nada más, a los otros acreedores, a los proveedores, acreedores mineros, ¿hay alguna forma de que se les pueda pagar la totalidad? ¿Qué plan tienen para eso? Ya para terminar, porque se nos pasan a tiempo. El plan es de reestructuración, Rosana, y eso yo creo que en el NECOP se va a definir, pero nuestro plan es para un pago total al 100% de montares en un tiempo récord, y eso va a ocurrir. Yo creo que el pueblo de Perú debe confiar en Doran Perú, que reinvierte el 100%, que tiene el 85% de sus trabajadores en planilla, y creo que vamos a seguir apostando, y que no se vuelva a repetir ese logo antiguo de Centroamérica en Perú, que la chimenea y los gases es el símbolo. Muy por el contrario, la Oroya debe ser un pueblo con Doran Perú sin chimeneas. Bien, muchas gracias. Sobre todo en aras de cuidar la ecología en nuestro país, que ha sido siempre tan vaculeada, y algo de responsabilidad, pues me imagino también asumirán ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Muchas gracias, esperamos que no haya injerencias, y que pronto se reinicie estas operaciones en la Oroya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y nosotros hacemos una breve pausa, pero regresamos con esta extraordinaria historia de una chamán, con cuyas venas corre sangre ingresa, pero le gusta trabajar con la hoja de coca andina. Volvemos. Fue un adolescente de ojos claros y de clase media alta, criada en un hogar conservador de abuelos ingleses. Más tarde fue una ejecutiva de alto rango, hasta que los espíritus de los Andes la llamaron a formar parte de su batallón de lucha. En ese momento lo dejó todo, y se preparó para ser lo que ahora es, una sanadora espiritual. La versión femenina de un chamán andino. Gracias. Gracias.